y aquí estamos estamos con el pastor y acá estamos con el 1 capuchista este es el chepor, number one, number one ¿qué va a ver? Keylor Navas ahí vamos 6 puntos en el lado ¿sí? y 12 de la noche ah claro, es muy tarde 10 puntos, 10 puntos es grande, 10 puntos de rey ahí se viene Argentina Garnacho por ahí es grande, un cariño para todos ya grita querida, Keylor Navas están vivos por 10 puntos, pueden ver el partido ahí se viene Di María, Di María en cara uy, casi la roba Molina uy, como presiona está un partido más duro está un partido más duro todavía Costa Rica tiene el mejor equipo de El Salvador el que se jugó en Filadelfia pero ya le van a encontrar el hueco Keylor Navas, uno de los mejores arqueros del mundo Calister Calister Celso Guotamendi Molina de un partido más duro todo el va a ver debajo arriba qué eso se va a dar un responders en 알고 la Negative 猪 que nadie Es no estamos Gracias.